La gente, usted ve, de atenderlo y de operarlo. ¿Desde qué hora está de aquí? ¿Cómo le llaman al hijo suyo, señora? Luis Alberto. Ok. ¿A qué hora pasó el caso? En la noche estaba sentado una amarilla, cerca de mi casa, ahí se critica. Y el que le dio a él el tiro no vivía ahí, vive lejos, cerca del canal. ¿He conocido a la persona que le dio el tiro a él? Sí, he conocido. ¿Qué usted le pide a las autoridades? ¿Ya está detenido hoy? No, todavía. ¿Qué usted le pide a las autoridades? ¿Qué usted le pide? ¿Qué su nombre? Marín. ¿Ya hagan algo? Marín, Marín. Arroja. Gracias.